Yo soy Jaime Bailey y hoy ha venido desde Colombia en un gesto de extraordinaria generosidad con este canal y con este programa y conmigo como periodista el candidato presidencial colombiano, mi querido amigo Rodolfo Hernández. Un aplauso para él, por favor. Bienvenido. ¿Cómo estás, querido Rodolfo? Gracias por estar aquí. No, el que agradezco es yo, Jaime, y aquí a todos los directivos del canal. Muchas gracias por la invitación. Muy honrado con tu presencia, muy emocionado con tu candidatura. Has dicho hoy al llegar aquí a Miami que te han amenazado de muerte y que por eso suspendes toda actividad pública. ¿Cómo han llegado a ti esas amenazas? ¿Sientes miedo? Bueno, mire, yo nunca he sentido miedo, pero hoy sí. Cuando vi lo que está pasando por las redes con Gustavo Petro y todos los compinches que tiene. Sí. El Benedetti, el Roy Barreras, el Piedad Córdoba y otros peores que esos. Está rodeado de lo peor de la política colombiana. ¿Qué han confirmado esos videos? Perdona que te interrumpa. Pues que están haciendo planificaciones. Lo primero que van a hacer es la intimidación del candidato haciéndoles actividades o promulgando falsedades. A ver cuál es la reacción de él. Pero de ahí a pasar, a atentar contra la vida de él, hay un pasito. Y yo quiero, yo pues tengo el sentido común de defenderme, que es venirme donde me sienta seguro. Él puede decir todo lo que quiera, pero él es el que hace esos ataques bajos que no corresponden a una competencia democrática como la que vamos a tener ahora el 19 de junio. Jaime. ¿No vas a tener un debate con Petro? ¿Es una decisión definitiva? Pues yo creo que lo, es que me trece. Hay una tergiversación de todo lo que digo. Por ejemplo, yo di un concepto, ¿qué hay que hacer si quiere el planeta Tierra acabar con el narcotráfico? Entonces sacó y dijo, Rodolfo Hernández va a empezar, el candidato Hernández, a darle cocaína gratis a todos los adictos. Eso no es cierto. Eso es falto de contexto. Simplemente cambia el sentido para poder generar dudas y que yo pierda votos. Pero todos esos ataques que me está haciendo bajos, que no corresponden, haciendo trampa, eso se le devuelven a él en contra. Mmm, mmm. Petro fue chavista, lo sabemos muy bien. Incluso cuando murió Chávez, seguía siendo chavista, y esto fue el año 2013. Mi pregunta, Rodolfo, es, ¿Petro es chavista, pero lo disimula, lo camufla, o ya no es chavista y es un ex chavista reformado, si tal cosa puede existir? Yo no creo que haya dejado de ser chavista. ¿Crees que sigue siéndolo? Sigue siéndolo y sigue siéndolo y seguirá siéndolo. Y el resultado, en el hipotético y remoto caso que él gane, se van a arrepentir los colombianos con el accionar ejecutivo que va a ser. Porque, por ejemplo, te pregunto, ¿tú crees que Petro, en caso de ganar, reformaría la constitución, convocaría una asamblea constituyente? Muy seguramente en la primera semana, y yo creo que ya tienen las acciones jurídicas para hacer eso. Si tú ganas, ¿te comprometes a gobernar solo un periodo de cuatro años? Sí. Es que tampoco aguanto más. Tengo 77. Bueno. Y cuatro largos, salgo de 82. Muy juicioso, muy prudente por tu parte. Biden dijo más o menos lo mismo, Biden es mayor que tú. La pregunta entonces es, si Petro gana, ¿tú crees que Colombia, en cuatro años, tendría unas elecciones limpias y libres sin Petro como candidato? Mire, si Petro gana, yo no sé cuánto dure. Ese es otro más duro. Yo no sé cuánto va a durar, porque sería imposible hacer una proyección de las intenciones de que hace. Pero trataría de quedarse todo el tiempo que pueda. Todo el tiempo que pueda. Igual que lo que está pasando en Venezuela. Por lo tanto, es justo decir que esta es una competencia que se va a dirimir el 19 de junio entre un demócrata como tú y un señor que en realidad no cree en la democracia como Petro. Póngale la firma, Jaime. Eso va a ser. Los colombianos, yo no creo, la verdad, que vayan a hacer ese paso. Entregarle un cheque en blanco, entregarle una, una, con el voto lo que está entregando es usted un poder irrevocable al presidente de la república que no lo obliga ninguna ley a cumplir con lo prometido en la campaña. Total de que los colombianos, sobre ti que el 19, tienen que decidir qué van a hacer con esa delegación de poder que da cada uno de los ciudadanos colombianos. Pero es entonces concebible, creíble, el escenario de que Petro presidente trataría de cambiar la constitución, trataría de introducir la reelección presidencial y se quedaría ahí todo el tiempo que pueda. Yo creo que sí. Seguiría el guión chavista. Yo creo que sí. Yo creo que sí. ¿Él es un aliado de la dictadura cubana? ¿Es un aliado de la dictadura venezolana o ha tomado distancia profiláctica de él? Yo creo que la distancia que aparenta tener es falsa. Entonces, apenas en el hipotético caso y remoto que yo no creo que gane, va a actuar de esa manera como usted está diciendo. Entonces, vamos a decir que Petro es de izquierda chavista, antidemocrática. ¿Usted qué es, Rodolfo? ¿Usted es de derecha o no es de derecha? ¿Usted es de derecha trampista o qué? A ver, es que yo creo que los problemas de Colombia, el hambre, el abandono, la desnutrición, la mala educación, todo lo que sufren los ciudadanos colombianos, eso no es de derecha ni de izquierda. Simplemente son realidades que está sufriendo el pueblo colombiano. Entonces, ¿yo qué propongo, señores colombianos? Una manera, la única que hay para poder mejorar las condiciones de los ciudadanos colombianos es la generación de caja. Estos políticos que hoy están han manejado eso deshonestamente. Se han creado mafias politiqueras que compran votos con la plata que le roban a los propios electores a través de los contratos con un único proponente. Y lo que se roban los políticos, no todos afortunadamente, pero casi todos, el 70% lo meten al bolsillo ellos y el 30% para comprar votos. Es prácticamente un holocausto lo que hay allá. Imaginen que hay 22 millones de colombianos aguantando a mí. 17 ganan menos de 2 dólares al día. Y 5, 1. Eso es lo que llaman miseria o pobreza extrema. Es una catástrofe lo que está ocurriendo en Colombia. Eso lo vamos a corregir desde el primer día. Ahora, usted ha sabido crear riqueza, Rodolfo, ¿no? Porque usted de joven era, no sé si pasó hambre, pero tuvo una infancia de clase media humilde. Sí. Eso es correcto, ¿no? Sí. Usted ahora es... Hambre no. No pasó hambre. No. Pero sí necesidades que yo quería, pero las básicas las teníamos cubiertas gracias al trabajo de papá y mamá y de la abuela Lola. Ah. La abuela Lola. Que Dios la tenga en su gloria. Era la mamá de mi mamá. Doña Cecilia Suárez. Doña Cecilia. Qué personaje su madre. Yo he visto entrevistas con doña Cecilia, lo entendí todo. Ahí entendí su inteligencia, Rodolfo, su sentido del humor, su ambición, su capacidad de soñar, de pensar en grande, ¿no? Lo que me lleva de nuevo a Trump. ¿Usted admira a Trump? ¿Usted cree que Trump fue un buen presidente? Lo que escucho sin vivir aquí, porque tengo un hermano que vive en Los Ángeles. Y él vive y muere por Trump. Vive y muere. Entonces, lo que él me cuenta, lo que vivió cuando estuvo Trump en el poder, es que se mejoró la economía tremendamente. La actividad económica tenía una velocidad sorprendente que ahora ha bajado un poco. ¿Le molesta que le digan a usted que es el Trump colombiano? No. Me da lo mismo. ¿Es verdad que tiene usted, claro, ya parezco un inspector de impuestos obviosos, más de 100 millones de dólares? Sí. ¿En serio? Sí. ¿Y qué hace usted metido en política con esa fortuna? Usted podría estar en un yate en el Caribe disfrutándolo. Pero es que yo creo que una manera de poder administrar independiente es no estar pendiente de qué ingresos tengo para poder vivir posteriormente. Yo ya tengo resuelto eso. Gracias a los paisanos míos, a los santandereanos, a los bumangueses y a todos los colombianos, porque le hemos hecho productos con un ingrediente que a muchos constructores se les olvida que es el diseño. Para mí, Jaime, escuche lo que yo he aprendido de definición de diseño. Es el vínculo de unión y el vehículo de comunicación entre gentes y corazones. Por eso es que declaro yo, creo, el diseño como el humanismo del presente y del futuro. El diseño es todo. Interesante concepto. Ahora, Trump ha amasado una inmensa fortuna como constructor. Y usted también. ¿Cuántos apartamentos, cuántas casas ha construido, ha edificado eso? Estamos llegando a las 20 mil. ¿20 mil? Sí. Extraordinario. Y su dinero, su patrimonio, ¿está todo en Colombia? Porque algunos enemigos, contradictores dicen que usted lo tiene afuera, en paraísos fiscales. Puras mentiras. Son envidias. Son maneras de pergiversar para desinformar y quitarme votos. Yo dije públicamente, cuando me dijeron que tenía un apartamento aquí en Fort Lauderdale y otros en Miami, dije, no tengo uno, tengo cinco. Y ahora los vendí y estamos pagando una casita aquí en Fort Lauderdale, pero que nos la entrega por allá a septiembre, octubre. Espero estar de presidente de la república para que las primeras vacaciones vengan aquí y pasaran unos días de descanso. Sí, tengo eso, declarado, pagué todo. Todo, yo siempre he pagado todo. Bueno, es un grandísimo honor estar contigo aquí, Rodolfo. Tenemos que ir brevemente a la pausa. Lo he dicho antes y lo diré esta noche, ¿no? Es infrecuente encontrar a un político que viene de la empresa privada y que es un ganador, un hombre de éxito. Por lo tanto, que no entre en la política a medrar, ¿no? Que entra a servir. Entonces, tú eres un ganador. Has sabido crear riqueza. Los políticos generalmente lo único que saben hacer es dar discursos. Discursos de charlatanes, ¿no? Gracias por estar aquí. Regresamos después de la pausa con Rodolfo Hernández. Un aplauso para él, por favor. Gracias. Gracias. Gracias.